Si planea viajar a San Diego y necesita usar el transporte público, le tenemos buenas noticias, porque la próxima semana Amtrak y Metrolink van a reanudar el servicio de trenes entre los condados de Orange y San Diego. El servicio fue suspendido hace seis meses para hacer reparaciones en el área de San Clemente. Los trenes Pacific Surf Liner de Amtrak volverán a viajar desde el próximo lunes 10 veces al día entre Los Ángeles y San Diego, mientras que Metrolink reanudará su servicio a Oceanside los siete días de la semana.